Derecho al vicio, somos R de Cine y en esta ocasión queríamos reseñarte, compartirte y mostrarte lo que es el tomo 9 de Bimbo Gamiga. Vamos a contarte de qué va este nuevo tomo. No es nuevo, fue editado por Ibrea España hace mucho tiempo. Es del autor Jesse Kesukeno, ahora ya que sabemos esto, ya que viste nuestros videos anteriores, vamos a continuar con la historia a partir de este tomo. Antes que nada tenemos que ver lo que es esta portada muy copada, en el que vemos a los personajes secundarios de la serie. Tenemos al mayordomo de la señorita Naesco, tenemos a Bobby, el monje pervertido de Estados Unidos, tenemos al fiel perro de Momishi y bueno, a este Nekomakin. Detrás tenemos la descripción de cada uno de ellos, uno te dice que es un pervertido, el otro que es un loliconero, el otro es un masoquista y bueno, la otra es una diosa de la suerte ahora, es un manekic Neko. Esos gatitos que vos ves en los chinos, en los bazares chinos, moviendo la manito, es exactamente eso. Pero con vida, básicamente. Ahora, bueno, después de la presentación de Jesse Kesukeno, que nos cuenta que en este tomo, tuvo que cambiar de editor, vamos a verle más o menos que hay por dentro. Tenemos esta portada interna con los sketch de este capítulo, de este tomazo. Hay nuevos personajes, va, personajes que fueron presentados anteriormente, pero que ahora se van a profundizar mucho más sus historias. Y la reaparición de alguien importante, a ver que dice Momishi acá. Momishi dice... Ay, 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 Momishi cambiada, vagancia blanca. Ok. Ahora sí, vamos a ver por dentro... Ahí estamos moviendo demasiado la cámara. Vamos a ver por dentro lo que es esta edición. Primero tenemos esta página a color, esperen que enfoquemos, por favor. Muy bien. Miren lo que es la protagonista con una yucata ceremonial, es buenísimo. Y acá tenemos a los padres, sí, los ausentes padres de la protagonista. A ver, que nos muestran la misma imagen de la portada. Y acá los personajes, Ramaro y Rindo, que es la amiga super peleadora de... De Ichiko. Tenemos a ese chico que es la protagonista de la chica con pura suerte. Tenemos, bueno, a la señorita Naishiko, que también es una Oshou-sama. Y tenemos a Momishi enseñando las patas nuevamente. Y al resto del elenco. Después... ¿Por qué la cámara se mueve demasiado y nosotros... De repente el celular se para? Es como... No sé si ustedes pueden ver la siguiente imagen o si también se tildó. Bueno, vamos a ver. Empezamos con este arco en el que Ichiko va a visitar a su mayordomo Subano. El cual se había... Se había jubilado de ella porque el poder de Ichiko es atraer tanta suerte Que termina absorbiendo la de los demás causándoles desgracia sin darse cuenta. Entonces Subano tuvo que jubilarse, pero aún así la quiere ya que la cuidó desde chiquita. Y no se le ocurrió mejor idea que ir con los amigos a visitarlo. Pero, 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 todas estaban ocupadas y el único que fue es Subawuki. Y el chabón fachero que cuidó de su familia. Y eso, bueno, se vivió con... Generó varios malentendidos. Tipo, el chabón va con su hermanito más chiquito. Entonces dicen, ah, no, es una pareja. Y encima la embarazó. Todo el pueblo furioso. Subano también furioso porque le tocaron a la nena. Y bueno, entonces están felices de que se pudieron reencontrar. ¿Y quién aparece acá? La nueva novia, pareja o esposa de Subano. Que es una señora madura también que... Perdió a su marido, tuvo un hijo y todo. Se divorció, por así decirlo. Es una mujer también madura que... Ven y Chico, a través de las fotos y historias que les cuenta Subano. Como una nueva chica, una nueva hija, por así decirlo. Entonces le despierta ese instinto maternal. Pero el chico tiene un problema con sus padres. El chico se sintió abandonada toda su vida por el éxito de sus padres. Que no se saben dónde están. Entonces eso genera un conflicto en el que no puede ver... Va, en que la señora, la nueva esposa de Subano, no puede sentirse en ese lugar que quiere. Entonces bueno, ¿qué ocurre? Se desmadra todo en el festival del pueblo porque varios ítems Bimbo Gami. O sea, ítems de la desgracia terminan, como se llaman, en manos de la gente común. Y entonces, luego de una gran pelea, hay amor, hay paz. Pero, 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 Momishi se da cuenta de algo. ¿Qué le parasó a los viejos de y Chico? ¿Qué le pasó? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente arco, en el siguiente capítulo. ¿Qué ocurrió? Resulta que los padres de, eh, de Chico no tuvieron mala suerte. Tuvieron mucha suerte, o sea, no se vieron afectados por el poder de Chico. ¿Y qué ocurrió? Entonces que el viejo se volvió una estrella de rock. Y este mismo regresa para volver a encontrarse con su hija. La cual lo rechaza rotundamente por los años de abandono. Y ahí vemos la historia de por qué el viejo estuvo mucho tiempo sin ella. Ah, miren estos estilos de dibujos muy a lo Nanatsu no Taisai. A ver si sale la página de nuevo. Bueno, solamente vemos la cara de ella. Y del viejo siendo rechazado. Bueno, entonces sí. Vuelve el drama en este arco. Se empieza a ver por qué el viejo es que se separó de ella. Bueno, hay momentos muy graciosos del resto de los personajes. Y el viejo lo único que siempre quiso es estar con su familia. Tener ahí, viste, el sentimiento hogareño, viste, a flor de piel. Bueno, entonces Chico como que termina entendiéndolo. Más o menos. No le perdona todo, pero sí entiende que no es que la quiso abandonar. Sino que se hizo famoso y lo llevaron a Estados Unidos. Ah, los Yankees les encantan los japoneses. ¡Claro que sí! Bueno, más o menos así termina este tomazo. Este recomendable tomo del Bimbo Gamiga. Que vamos a seguir viendo mientras podamos. Y queremos recomendarles nuestros otros videos. También reseñamos mangas más nuevos. O mangas un poquito viejos como este. Pero igualmente nos copa a mostrárselos. Nos vemos en un próximo video. Somos RDS Cines. Y nos vamos siempre derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!